¡Suscríbete al canal! 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 con un ambiente tan complicado y adverso en el que se está manejando este señor que ha tenido la suerte de llegar a ser presidente, gracias primero a las inconductas del PT en el poder, pero también gracias a toda la estrategia diseñada por él y por el expresidente de la Cámara de Diputados, el señor Cunha, que parece que son la cabeza fuerte de todo este entramado y esta ramificación de la corrupción en Brasil. Mira, otro hecho también de carácter internacional que tiene que ver con la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, que lamentablemente fue acogida la solicitud del diputado chavista de que sea enjuiciada por el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela. Sobre ella quería decirte que observé algo, ella fue la que metió preso a Leopoldo López, o sea que es vista como una disidente dentro del gobierno y por tanto tiene con simpatías dentro de los opositores internos del chavismo y quizás algunos externos, pero no toda la oposición organizada y más conocida de Venezuela quizás ve en ella una posible opción de poder, porque precisamente en algún momento actuó contra uno de los suyos. A veces uno no sabe si efectivamente lo que está persiguiendo la magistrada es ser una opción de poder o sencillamente expresar su posición en razón de su función y de su compromiso de que no está de acuerdo con un conjunto de las medidas que ha estado tomando sobre todo el Poder Judicial y el Tribunal Superior de Venezuela. Recuérdate que la desgracia en que cae esta magistrada es justamente cuando se opone tangentemente a lo que había aprobado ya el Tribunal en relación a desconocer la Asamblea Nacional de Venezuela. Entonces, a partir de ahí, inicia una ruta crítica de ella en la que he estado planteando cuestionamientos, incluyendo cuestionamientos muy serios a la constituyente, porque entiende que no hay razón para la nueva constituyente, sino por el contrario, para aferrarse a la constitución actual y en función de ella buscar las salidas pertinentes a la crisis de Venezuela, que evidentemente no va a ser la OEA ni su secretario general quienes van a influir en buscar una salida negociada a Venezuela. Yo creo que ese organismo está descalificado para plantearse seriamente, aportar a las soluciones que muchos aspiramos deben llegar a Venezuela. La situación que está pasando Venezuela. Pero que los únicos que están llamados a resolverla en este momento son los propios venezolanos. Y le decía que hasta que no haya una flexibilización por parte de la oposición y por parte del gobierno, no va a haber salida. ¿Por qué? ¿Invocar la Carta Democrática? ¿Quiénes van a ser los más afectados si se invoca la Carta Democrática? Cada vez que países poderosos establecen embargo contra poblaciones, sencillamente los gobiernos no son los más afectados, son las poblaciones. Entonces yo creo que tienen también que cambiar de estrategia. Y no puede ser todo en nombre de que Venezuela se está convirtiendo en una Cuba. Porque básicamente es el argumento que usan mucho de los venezolanos que están fuera de Venezuela, sobre todo los que radican en Estados Unidos, para tratar de concitar el auxilio internacional. Como igual le decía que me hacía un llamado que no veamos mucho a Telesur, pero igual tampoco se puede ver mucho los medios antimaduros, porque todos tienen media verdades del cuento. Yo creo que el asunto de la sensibilización que ella está reclamando tiene que ser sobre la base de transparencia total en términos de qué está pasando en Venezuela. Porque Venezuela no se está bregando con mansos angelitos. Hay una oposición agresiva también que provoca situaciones. Y que yo reitero que independientemente, aunque me dirán 70 y pico de muertos es mucho, sí, pero en otras circunstancias con lo que ha pasado, posiblemente la reacción de unas fuerzas armadas en otra actitud, estuviéramos hablando de miles de muertos en Venezuela. Y por suerte eso no ha ocurrido. Qué bueno que ha sido así. Y malo que hayan muerto 70 y pico de personas. No debiera morir una sola persona por reclamar derechos, por reclamar reivindicaciones que entiende deben los gobiernos suplirle. Yo creo que esta amiga, la preocupación la entiendo a ella, pero también tiene que entender que no necesariamente lo que está haciendo la oposición interna y fuera de Venezuela es lo correcto. Tiene que hacer un alto en el camino, pensar en Venezuela, vuelvo y le digo, más allá de los intereses partidarios y grupales que tienen los que están enfrentados en el conflicto, pensar en esos venezolanos que lo único que quieren es resolver la precaria situación que en términos económicos y ahora sumado con una crisis política están viviendo los venezolanos. Y a eso sí, creo que la comunidad internacional, muchos, están o estamos dispuestos a aportar, pero no inclinando la balanza hacia un sector en contra del otro. Yo creo que la conciliación tiene que ser reconociendo el conflicto, reconociendo responsabilidades, aunque se le pueda cargar mayor responsabilidad al que esté ejerciendo el poder, pero sólo así, entiendo, podrá tener Venezuela en un periodo corto o mediano o largo plazo un cambio en la situación que está viviendo. Lo contrario va a contribuir a lo que decía ayer, a mantener estancada la situación tanto política como económica de esa nación. Y ahí tiene que estar la inteligencia de la dirigencia de ambos lados, pensar un poco en sus compatriotas, más que en sus intereses particulares de manejar poder en Venezuela. Vamos a hacer una pausa, volvemos en breve con otros temas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!